El estado de Jalisco cuenta con una capacidad hospitalaria para pacientes con COVID-19 del 91%, de acuerdo con las camas de hospital contempladas en la etapa 1 del Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario. Al 12 de mayo pasado, se reportaban 150 personas hospitalizadas con casos sospechosos de coronavirus en los diversos hospitales del IMSS, ISTE, Secretaría de Salud Jalisco y particulares, cuando la capacidad hospitalaria actual es de 1.380 camas en la primera etapa. Asimismo, la entidad dispone dentro de esta primera etapa de 428 camas con ventilador y monitor, de las cuales al 12 de mayo solo estaban ocupadas 31.